¡Woohoo! 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 ¡Almanzor! ¡Sí señor! ¡Muco de! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja ja ja! I feel like a danger when we survive We came over all the night I wake up and me and me going tight Too much love you struggle I feel like a danger when we survive Y nos emocion we enjoy We feel like we can all those ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por aquí tienes bien o te eche una mano veis la reunión para el Rappel, alguien ahí, ahí, ahí perfecto no, no, escuchame, escuchame que guapo, rica ole, ole 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 no, no, no ese de, no ves la cara de la mosca muy bien que se ve ese corte es la cara de la mosca es que cabrón me he puesto bueno me estaba suelto no Pues estaba tan tranquilo Bueno chavales Le teníamos dos de ganas José Manuel Fernando Joaquín Leticia Señores Más a la derecha Juan No está más limpio a la pared Voy buscando a la derecha Eso es perfecto Bien, bien, bien Ya está, ¿vale? Si tú vas de playa Si tú vas de playa ¿Qué pintas tú en Asturias? ¿De playa? He ido de playa... No, no, nunca he estado O me la cambias por dos de quince ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Hasta donde está el sostido Tiramos Fueco No, 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 no No, no No, no, no ¡A ver que voy a saltar! Bueno, como el día estaba completito, ¡cumbre de Galana! ¿Cómo se hace, Joaquinillo? ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! ¡Cumbre de Galana! Espérate, espérate. Voy a hacer una panada aquí, un poquito así... ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!